¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras, dejarme siendo tuyas, me lastimba No me digas nada, ni márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gotas a gotas fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente, que se iba a vivir No me digas nada, ni márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, 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 tu besos fríos como la lluvia, lluvia, que gotas a gotas fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tu mano frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando Su gracia ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trates como tú Y que me ames como tú Lluvia, lluvia, lluvia Chau, chau. Que gotas a gotas fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Que día a día fueron enfriando, mi ardiente deseo y mi piel. Que besos fríos como la lluvia, la tarde de ser feliz con otra. No me digas nada, nada, nunca, pero, pero tomate el olivo y pártate. No me digas nada. ¡Gracias! 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 La Pala, buenas noches a todos Un gusto de darnos aquí El Viernes Argento, que habrá como siempre ¡Vamos! No puedo dejar de pensar No, no, no puedo Si te alejas me muero, si te veo mi anillo y de nuevo te canto, tu boca me ahogo Te quiero y te canto de nuevo, te quiero todo y ven conmigo, conmigo Te quiero todo y ven que yo te lo quiero hacer conmigo y siempre Me enamorado, vete y cada noche te suelto y no te tengo aquí Me enamorado, vete y cada noche te hablo y no te tengo aquí Entrega de la mañana y menudo te te escondes Asomado a mi ventana, yo te espero cada noche Vivo, vete y cada noche te suelto y no te tengo aquí Vivo, vete y cada noche te hablo y no te tengo aquí Vivo, vivo, viva Vamos, 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 vamos Vivo, viva Vivo, viva Vivo, viva Hiciste de mí lo que yo soy Lo que yo soy Tu piel, tu cuerpo, el tiempo que volar Me acostumbré Me hiciste de mí lo que yo soy Hiciste de mí lo que yo soy Vivo, viva Tu amigo, tu deseos, tu pasión Tu amor Tu secreto interior Hiciste de mí tu corazón Mi cuerpo en que amas un volcán de sol Cuando con vos, pequeño que ti Hiciste de mí la sensación La fantasía de existir por más Yo no soy nada sin ti No, no, no soy nada No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna sola y por ahora No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Hiciste de mí lo que yo soy Un loco que se en pleno de tu amor De tu amor Y me murió Hiciste de mí lo que yo soy Domingo, tus deseos Tu deseos, tu pasión Y por ahora No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Traidor Para allá Para allá Para allá Feliz cumple, flaco Mati Feliz cumple, flaco Si te vas Si te vas No intento siempre ver Que mi foren de estar aclausurada No podrá ver mi balda Si te vas No quisiera creer Que vendrás Cuando te dejan ganas De entrar a mi cama De volarme el alma Hasta la mañana Atrévete a matarte Volver cuando me extrañes Que no seré tu arte Sin parte de tu piel Atrévete a matarte Aprévete a matarte Aprévete a matarte Aprévete a dejarme No quisiera creer No quisiera creer No quisiera creer Que vendrás Cuando te dejan ganas De entrar a mi cama De volarme el alma Hasta la mañana Hasta la mañana Atrévete a matarte No se dejan ganas No se dejan ganas No se dejan ganas Volver cuando me extrañes Volver cuando me extrañes Que no seré tu arte Ni parte de tu ser Ni parte de tu ser Atrévete a matarte Atrévete a dejarte Que de hoy en adelante Tu amante no seré Tu amante no seré Vos que sos de San Francisco Hay un señor Que se llama Edgardo 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 Un amigo Que cumplió años Hace una semana Fanático tuyo 70 años Cumplió 69 70 años ¿Qué pasó? ¿Tiene un problema cerebral? 91 años ¿91 años tiene? Casi nada 91 años Ha perdido la memoria, ¿no? Ha perdido un poco su memoria Pero se acuerda de vos Como si fuese Hoy Como si estuviese acá con vos No, pero hay un tema Que le llama la atención Que le ponen y canta Yo lo vi por la página Y en el diario Allá de San Francisco Exacto Hay un tema que se acuerda Que le encanta Que se llama Se fue Primera parte Primera parte Primera parte Se lo dedicamos Para Edgardo Para Edgardo Edgardo Para mi amigo Edgardo De San Francisco Con mucho amor Que se fue su novia Y perdió la memoria Y perdió la memoria Pero él Tiene sus recuerdos Con esta canción Es algo muy fuerte Yo lo estuve viendo Es algo impresionante Para vos Amigo Edgardo Para la nieta Para la nieta Que le pasa el tema Y se recupera Se acuerda de todo Se acuerda de mí Cuando era pendejo Y iba a San Francisco Un beso Un beso para él Otra vez Besando en ti Toda la noche Y no duermo Mira Que no seas algún día ¡Gracias! Otra vez, besando en ti toda la noche y no duermo No me canses de repetir cuanto te quiero Me quedé sin cigarrillos y los nervios Hacen que yo me levante de paseo Hablando conmigo a solas y en silencio Y te pide, te acercaste a saludarme que es lo menos Yo pide ser, jaja, peleante Dios que no era cierto Y traté de ocultar la emoción de mi mirada Pero el corazón que manda me decía Y al final me delataron estas palabras Ya ves, como hasta aquí no he sobrevivido No sé que el callo me dio tu cariño Pero el caño no tenía que perder Ya ves, que ya te encuentres más lejos que antes Debo admitir que no podré olvidarte No digas nada mejor cállate Y se fue, y me quedé tan solo en esa silla Entre las que te vi que se perdía Y ya no se se fundió a la vez Se fue, se fue Y se fue, y me quedé tan solo en esa silla Y se fue, y me quedé tan solo en esa silla Y ya no se se fundió a la vez Ya, 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 ya Ella exige fidelidad Y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural Porque está muy enamorada La cartera se registró Se encontró una fotografía Una más sin la dirección Quedó amargada como sufría Y suena por él Se inspira por él Y espalda de él Un gran secreto Seguir siendo fiel Vivir su papel Veniente de él Dar de tiempo al tiempo Esa él Esa él Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Esa él Esa él Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Esa él Esa él Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Esa él Esa él Porque al pésar de todo sigue siendo bien Él exige fidelidad y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural porque está muy enamorada La cartera se registró, se encontró una fotografía Y la segunda dirección quedó amargada como sufría Luzida por él, luzida por él, que salta de él Puntó para el secreto seguir siendo fiel Y hizo un papel que quise de él, darle tiempo al tiempo Pensa a él, pensa a él, porque al pésar de todo sigue siendo fiel Pensa a él, pensa a él, porque al pésar de todo sigue siendo fiel Pensa a él, pensa a él, porque al pésar de todo sigue siendo fiel Pensa a él, pensa a él, porque al pésar de todo sigue siendo fiel Pensa a él, pensa a él, penda por él Pensa a él Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Como un tempano de hielo soy No me derrito con tu amor Porque tu cuerpo ya no es fuego Como una hoja que arrasa el viento Quien es hoy Caes a mis pies Y quieres volver Llegas a mi puerta Pero ya ha pasado el tren Y ya no soy yo El que te amo ayer Tú me enseñaste a no querer Tú me enseñaste a ser infiel Tú me enseñaste a no ser Todo eso lo aprendí de ti Tú, tú Tú me enseñaste a ser infiel Tú me enseñaste a no creer Ocultar mis sentimientos Como un tempano de hielo soy No me derrito con tu amor Porque tu cuerpo ya no es fuego Como una hoja que arrasa el viento ¿Quién es el viento? ¿Quién es el viento? Tú me enseñaste a no creer 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 Todo eso lo aprendí de ti 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 Bueno, tú me enseñaste a no creer ¡Mirsa! ¡Mirsa! Mirsa! 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 Te reclama Mi boca sedienta Quiere probar fresca Mi mano sin piernas Mi pila quiebrada Buscando belleza Que me haces el amor Y luego de placer Te matas con cualquiera A mi me acostumbré Al fuego de tu piel Quiste que no debiera Por una del amor De paso me amarás El día que tuvieras Y aunque nunca te logre enamorar Quiero tener tu amor Salga que aventurera Para la Barbie Para mi sonidista La Barbie de Residencia En América Para la Nati Para San Vicente Para el disco de Carrico Para los extraños Para yo Que te ha cumplido año Extraña mi cama Extraña mi almohada Mi brazo te busca Mi cuerpo te reclama Mi boca sedienta Quiere probar fresca Mis manos inquietas Mi pila quiebrada Buscando belleza Que me haces el amor Y luego de placer Te matas con cualquiera A mi me acostumbré Al fuego de tu piel Y se quedó debiera La blanca aventurera Purita del amor De paso me amarás El día que tuvieras Y aunque nunca te logre enamorar Quiero tener tu amor La blanca aventurera La blanca aventurera Que me haces el amor Y luego de placer Y luego de placer Te matas con cualquiera A mi me acostumbré Al fuego de tu piel Y se quedó debiera La blanca aventurera Purita del amor De paso me amarás El día que tuvieras Y aunque nunca te logre enamorar Quiero tener tu amor Quiero tener tu amor Y luego de placer Y luego de placer La blanca aventurera Alta vida Maldonado Samuel El bajo Porredor Para la quinceañera Suelten la quinceañera por acá para subir o de vuelta después de la quiseñera me la puedes subir me la puedes subir a la quiseñera ahora corazón la gente de Arguello al verde alto al verde para la gente de la avenida la avenida para Melo para el gringo para Melo la gente de la avenida la ruta 20 la ruta 20 de donde sos como te llamas Sofía de donde sos Sofía de Barrio Maldonado vos tenés un pariente que se llama Raulito que es chiquitito así soy sobrina soy sobrina de Raulito como está Raulito que no viene hace mucho ya lo fui a ver pero que está enfermo está bien ahí está enfermo hay que traerlo para que se divierta un rato acá Raulito hay que traerlo el próximo viernes porque si no se va a enfermar en serio bueno como que hacemos con vos bailamos un cuartetazo no es cierto que el baile de los 15 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 adelante maestro puede ser listo no hay dicho voy a bailar con él y y Bella flor, tu ilusión es la magia que envuelve tu ser La nostalgia de ver que se fue, esa niña que hoy deja de ser Bella flor, una más, del jardín de la vida y la paz Una lluvia de sueños de estrellas, solo hecha de apurar Quince años feliz, quince años feliz Quince años feliz, quince años feliz Que la pinta pinte un corazón y crezca en ti el amor Que la pinta pinte un corazón y crezca en ti el amor ¡Gracias! Quedo atrás, tus niñez, travesuras que no has de olvidar Tus muñecas en cascas están esperando contigo jugar La mujer cumplirás, es un mundo de amor y amistad Mientras mi rosa y mi espina se aprete, solo hecha de apurar Quince años feliz, quince años feliz Hoy la noche se viste de fiesta, para ti su estrella más bella Quince años feliz, quince años feliz Que la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor Que la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor Que la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor Feliz cumpleaños para este barrio Maldonado, para Raulito, para la tía, para su hermanita, para su... para todo ¿Cuándo es para tu prima? Para mi prima, para mi mamá, mi novio y mi tía ¿Este es de novio? Sí, ahí está ¿Cuál es el traidor? ¿Ese es el traidor? Sí ¿Cómo se llama? Brian ¿Ya está en el novio formal? Hace dos meses Ah, ¿hace dos meses? ¿Estás recontenta? Sí ¿Te vas a visitar a tu casa los martes y jueves? Sí ¿Se porta bien? Sí Bien, me gusta, me alegra mucho por vos, por vos, por tu familia Y que lo cumplas estos quince años, no se vuelven a repetir más Que lo festejes con todo el amor, con toda la alegría con tu familia, ¿sí? Gracias, Mona Yo bailé con tu tía, con tu abuela Todas ellas fueron bailarines mías cuando ellas eran chicas Cuando todos éramos chicos Cuando tuyas, cuando vinieron a bailar, cuando cumplieron los quince Tienen foto con vos Mirá vos, ve vos, ve vos Bueno, mi amor Chao Feliz cumpleaños Chao, hermosa El punto final de tu carta, termina con tu despedida Me hiciste feliz, buena suerte, pero hay algo nuevo en mi vida Y nuestro amor, ¿qué fue? Se acabó Me dejaste solo un día viernes en el sargento, papá Pero siempre, siempre me acuerdo de vos Porque siempre, siempre, yo siempre te amaré Por toda la vida, por la eternidad Porque mi corazón siempre se acuerda de ti Y pase lo que pase, voy a quererte igual Te sigo amando tanto, que no hay punto final Mientras siga viviendo Sé que te voy a amar Te sigo amando tanto, que nada va a cambiar El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar Otro historia de amor A la brilla no habrá No, 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 no No te dejo de amar Aunque te vayas hoy No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otro historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte igual En cinco líneas te respondo Yo quiero tu felicidad Si algún día me necesitas Contigo no puedes contar Mi lágrima moja la carta Sin ti no podré continuar Escríbeme donde te encuentres Y cuéntame cómo te va Y pase lo que pase, voy a quererte igual Te sigo amando tanto, que no hay punto final Mientras sigo amando tanto, que nada va a cambiar El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar Yo no te dejo de amar Otro historia de amor Para mí ya no habrá No, no, yo no te dejo de amar Aunque te vayas hoy Lo habrá punto final Yo no te dejo de amar Otro historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte igual Y pase lo que pase Voy a quererte igual Te sigo amando tanto, que nada va a cambiar El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá No, no, yo no te dejo de amar, aunque te vayas hoy, habrá punto final Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá Y pase lo que pase voy a quedarte igual Un beso loco, para la turca, Rocío de Cospico, también un beso para ella Para Daniel, para mi amigo Daniel de Corazón Daniel, para su mamá, su papá Mucha pose, las palmas Perfecto Perfecto Ahora, mejora ¡Venta! ¿Venta! Wellá Mi amor Por ti Vivo sufriendo Extrañándote Las palabras de amor Que me dijiste Hoy me las trae el viento Y las repite Las palabras de amor Que pronunciaste Hoy más fuerte que nunca En mi pecho late Un amor como el tuyo No se puede olvidar Un amor como el tuyo No se puede matar Y mejor en el mundo Que lo pueda arrancar Porque tú me enseñaste Cómo se debe amar Un amor como el tuyo No se puede olvidar Burro que me arrepiento De hacerte tanto mal Lo que sea muy tarde Hoy te vengo a buscar Necesito decirte Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Para el choco de José Ignacio Díaz Para la placa Yoa de José Ignacio Díaz Para la grilla de la Malvina Laura Para el tuerto de Lina Azul Pedro Su señor de Lina Azul San Francisco Para el santo Las palmas Para Loco Juan Tantas pruebas de amor Que tú me diste No supe valorar Y un día te fuiste Lo que sé del amor Me lo entregaste Y cada día que pasa Te amo más que antes Un amor como el tuyo No se puede olvidar Un amor como el tuyo No se puede matar Y no hay parte del mundo Que no pueda arrancar Porque tú me enseñaste Como se te llama Un amor como el tuyo No se puede olvidar Un amor como el tuyo No se puede olvidar Y aunque sea muy tarde Hoy te vengo a buscar Necesito decirte Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar ¡Conejo! 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 Los plátanos Para la gente de la cadera Para el puti La cadera Para el torno Estamos allá Por Instagram Por el Perú Para todo el mundo San Carlos Un amor como el tuyo Un amor como el tuyo No se puede olvidar Por lo que me arrepiento De hacerte tanto mal Y aunque sea muy tarde Hoy te vengo a buscar Necesito decirte Que te aprendí a amar 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 Cerca de Río Cuarto Para el loco Puchi Para también Para la gente de San Martín Para... ¿Qué pasó? ¿Y la barba? ¿Vos es el barbudo? ¿Te cortaste la barba? ¿O de esto, hermano? ¿Qué pasó? No sé si te conocen ¿Qué dirás? Un cativo Para Tacita Tacita y su señora De Villa Allende Para Luca El hermano del tatuador De Guitazú Barrio Observatorio ¡Gracias! 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 ¡A Neighbor! ¿Les pega? ¡¿Cómo se llama el vago? Gonzalo! ¡A Gonzalo ¡Se importa mal! ¿Les pegás una pantalla en el orto con esto? ¡Lo van a buscar a Chilecito, a La Rioja! ¡Que les vayan a buscar donde quieran! ¡No! ¡Contame! O sea, que te casá el sábado qué viene... ¿Qué querés escuchar? ¡Lo que vos me quieres dedicar! ¡Que él sore es su cuarto! ¿Te vas a casar? Te vas a casa Bueno mi amor, te vas a casar ¿Es unalais para... ¡Gracias! ¡Gracias! Para tu hija, tus ojos me guían, celeste, 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 celeste que está en el cielo, mi hija está en el cielo, bueno, no, ya está, que Dios es una santa, va a entender otros, otros, vamos, Eva, Dios, Dios, Dios. Música 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 ¡Loco! ¿El último beso de despedida de soltera? ¿Quién quiere otro beso? ¿No? ¿Un pico? Ahí. ¿Ella quiere tu hermana? Mi hermana más chiquita. Oh, tu hermana más chiquita, ven. ¿Cuántos años tiene? ¿12, 13? ¿Cuántos años tenés? ¿12? 16. Ah, bueno, está bien. 13, está bien. Ahí está. Bueno, mi amor, que la pases muy bien. Te amo. Gracias, igualmente. Te amo. Larga vida el rey. Bueno, hermoso, y también larga vida para ti, con tu marido. Que tengas una peli. ¡Vamos! Me quiero, con tu marido. ¡Vamos! 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 Son en tu cuarto De poemas De gran amor Que fue de hacer Mientras hay otro que te quiere Te ama y se muere Por poder ser como aquel Que vive en tu corazón Como es este amor Que en principio y sin fin Él no sabe lanzarse de una vez Pero en ti se quedó Te bloqueas a ti Atrandando el dolor No te deja vivir Como es este amor Lo doy todo por ti Y tú no me das nada Estoy loco sin ti Y no puedo entender Que aún tú lo amas Como es este amor José, Rodrigo, San Ignacio, Mónica Para la boxeadora Para mi, para mi picante No me uno para Facu Barrio Patricio, a la nueve Yo lo doy todo Por estar a tu lado Por estar a tu lado Pero solo soy la suerte Y soy el tonto que te quiere Te ama y se muere Lucharé con mi pasión Por robar tu corazón Por robar tu corazón Por robar tu corazón Como es este amor Difícil, difícil y sin fin Él no sabe mandarse de una vez Pero en ti se quedó Te bloqueas a ti Atrandando el dolor No te deja vivir Como es este amor Lo doy todo por ti Y tú no me das nada Estoy loco sin ti Y no puedo entender Y aún tú lo amas Como es este amor Difícil, difícil y sin fin Él no sabe mandarse de una vez Pero en ti se quedó Te bloqueas a ti Atrandando el dolor No te deja vivir Como es este amor Lo doy todo por ti Y tú no me das nada Estoy loco sin ti Y no puedo entender Que aún tú lo amas Como es este amor Lulú Con pico, loco Parle de Lulú Con pico Feliz cumpleaños, Lulú Para mi amigo Jorge Que está en Brasil Le mando un beso Para el sol Al sol, al Jorge no Para vos, sol Te mando un beso Que estamos accionando Allá en Brasil Para su marido Para el mundo Jorge Jorge Pórtate bien, corazón Un beso para los dos Corbata San callón Como una flecha Busca el centro Como el sol Busca el amanecer Como un pantalón Perdido Perdido Busca su nido Como el espía Un secreto Como la tinta Busca el papel Cuando mi cuerpo Siente frío Frío Busca tu abrigo Si te gusta Y voy por ti Vamos Soy un beso Vigilante Vamos Ahí va ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Sí! 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 Ampliación Maldiesa. Soy abogada, mola. Soy abogada. Me recibía ahora. ¿Cuándo se recibió, doctora? Ahora hace un poquito. Una semana. Me hace mi cumpleaños y soy abogada. No se ve que estoy en un problema. Voy a hacer un divorcio. Vamos, doctora, vamos, abogada. Bueno, guarda atrás. Ya se me va a caer un golpe ahí. Para el lulú de Cofico. La conozco de chiquitita. Ella es abogada. Bueno, guarda. Cofico, taco. Como una fleta busca el centro. Como el sol busca el amanecer. Como un pantalón perdido, perdido, busca el sonido. Como el espía un secreto. Como la tinta busca el papel. Cofico. Cofico. Como el espía. Cofico. Cofico. Oh, 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 oh. Sí. Tengo su ll spine por ti. Tus sueños ya son míos, es que esto sí te pido, que no pienso más que en ti Sí, por eso no te olvido, mi sueño dentro mío Ya me he estado y no puedo seguir, no me queda más que buscarte Tengo un problema, tenés que salvarme, ¿vos tu abogada? Sí, bueno, vengo desde arriba a la primaria, en tu casa y abogada Vengo a recibirme, Juan Carlos Jiménez Rufino Sí, te busco el problema, tenés que traer el título, si no, no te vamos a creer Tus sueños ya son míos, te miento si te digo, que no pienso más que en ti Sí, por eso no te olvido, te llevo dentro mío Tu beso te ha marcado y no puedo ganar de mí Ya no queda más que buscarte Ay, qué importase bien, si no me hace una demanda, la abogada Cumplimos años los dos, hoy, cumplimos años los dos ¿Cumplimos años los dos? Sí, la Lucy Cofico, a mi amiga, el hermano de él, amigo mío de la infancia, Mancho Cofico El Mancho, sí, hermano del Mancho, ahí ya la conozco cuando tenía 12 años venía al baile Sí, sí, sí Contame, qué pasó, dale, cumpliste el año... Hoy cumplo años, cumplo 26 Hiciste el primario, el secundario Primario, secundario, Universidad Nacional de Córdoba Y ahora estoy celebrando mi título de abogado y mi cumpleaños con el más grande del mundo entero, Juan Carlos Jiménez Rufino Muy bien, doctora Ando con un problema, después de hablar con usted Me voy a defender cuando me lleven en carne a mí, me voy a defender eso a mí No, yo tengo un problema ahora, en este mismo instante A vos te defenderás el año que viene Yo tengo un problema ahora, ya, dentro de dos segundos El que usted quiera, señor Hay que solucionarlo ya nomás En la pausa Ah, dado con la indicada Más bien, también el baile y hablamos seriamente ¿Estamos? Con la mano derecha De corazón a corazón, acá Ahí, ahí Acá Hoy 3 de marzo, cumplimos los dos años Feliz cumpleaños Doctora, me siento muy contento Gracias por tantos años de felicidad Que te abraza ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? ¿Cómo te encuentras tú, perdida como soy, como un fantasma? Y bueno, porque yo lo que encuentras tú, perdida como soy, que tú, perdida como yo La pateca de renovarla y lo enamora y lo enamora y lo enamora y lo enamora y loảy Hoy, vivir sin ti, buscando una razón a mis calladas, pero si tú ya te has cansado, vivir sin ti, que extraña mi corazón, ya, alianza, que difícil todo ha sido al vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. ¡Pedro! ¡Huye! 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 ¡Huye, cuchavata! ¡Huye, cuchavata! ¡Cuando fuera con la casa! ¡Huye, cuchavata! 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 No te sometas, son tus chicos que te llaman Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada Que no vale nada, mujer perdida, mujer dejada No es bueno que sigas con la boca cerrada Él llegó perdido, pero estaba despierta Y no podía abrir, ni siquiera en la puerta No podía hablar ni una palabra Y no sabes por qué, te pego una trombada Vos a lentes oscuros, estás maquillada Para que no se te vea esa cara amarriscada Estás herida por ese demente Te estás mordiendo el alma como dientes Mujer golpeada, no sirve de nada Que sigas callada, mujer golpeada Mujer golpeada, no sirve de nada Que sigas callada, mujer golpeada Mujer golpeada, no sirve de nada Que sigas callada, mujer golpeada Mujer golpeada, no sirve de nada Que sigas callada Mujer golpeada, mujer golpeada Fulequinha, flequinha Mujer golpeada, no sirve de nada L somewhat electrónica, mujer golpeada Mujer golpeada, no sirve de nada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada que sigas callada Mujer marcada, mujer maltratada No te sometas a un hocico que te llaman Mujer golpeada, mujer tapada Mujer casada que no vale nada Mujer perdida, mujer recada Que bueno que sigas con la boca cerrada Me llegó perdido, no estaba despierta Y no podía abrir, ni siquiera en la puerta No podía hablar ni una palabra Y no sabes por qué te pegó una trompada Usa lentes oscuros, estás maquillada Para que no se te vea esa cara maquillada Que estás herida por excedente Te estás mordiendo el alma con los dientes Mujer golpeada, no sirve de nada Que sigas callada Mujer golpeada, no sirve de nada Que sigas callada Mujer golpeada, no sirve de nada Mujer golpeada, no sirve de nada María José, para su marido, mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada. Santo, Juan Francisco, Mario Güemes, Cabezón, La Cadera, para mi sobrino, para sus señores, para su hermana, para Androto Ruzzi, que nos visita. Androto Ruzzi, 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 Androto Ruzzi Turca Gospico Para el agrocío Vamos a la pausa chicos, vamos al descanso Sí señor ¿Cómo anda maestro Enrique? Que una Era así una vez Ernesto En esas noches para olvidar Se pasó a llamar Ernesto ¿Cómo anda maestro?